Sí, se visualiza. Muchas gracias. Bien, colegas, el tema que el día de hoy vamos a tocar es un tema que todavía no es muy conocido dentro de nuestro ambiente laboral. Bien, vamos a hablar sobre lo que es la gestión de eventos adversos y cómo es que esto está relacionado con la seguridad de nuestros pacientes. Bien, nosotros sabemos que en todo el sistema de salud siempre existen riesgos durante la atención que se brindan a nuestros pacientes. Existen normas, existen leyes que protegen a nuestros usuarios de estos eventos que se pueden presentar durante la atención. ¿Qué es lo que espera realmente nuestro paciente del sistema de salud actual en el cual nosotros nos venimos desempeñando? ¿Qué es lo que ellos esperan? Si nos ponemos un poquito en el lugar de nuestro paciente, ellos lo que necesitan es que la atención que se les brinda en cualquier establecimiento del mundo, que sea un servicio eficiente, que sea un servicio eficaz, que sea un servicio con un trato humano, que sea un servicio de calidad. Y sobre todo y lo principal que siempre estamos a la expectativa es que no falle, que no falle en esos procesos a los cuales nosotros vamos a brindar a nuestro paciente. Que no sucedan estos eventos que no están programados dentro de la atención que vamos a brindar, que se nos escapan a veces de nuestras manos, que no hemos de repente diseñado las barreras necesarias para evitar estas situaciones. Veamos aquí unas imágenes de cosas que suceden en cualquier parte del mundo, hasta en el mejor hospital del mundo puede suceder. Vemos una receta en la cual, conociendo los protocolos y las dosificaciones, nos escriban de esta forma. Vemos la manito de un bebé en la cual, por algún procedimiento que hemos tenido que realizarle, termine de esta forma la manito. Una intervención quirúrgica en la cual se tenga que volver a intervenir por el olvido de un objeto extraño dentro de la cavidad. Todas estas situaciones, colegas, suceden a nivel mundial en diferentes hospitales. Durante muchísimos años se han venido dando. Antiguamente se decía que una sola enfermera trabajaba con 30, 40 pacientes. Y eso, ¿qué riesgo se habría acarreado? ¿Cuántos eventos adversos se habrían producido? No podríamos especificarlo porque no se ha medido. Actualmente, una sola enfermera para 40 pacientes es muy insuficiente. Inclusive las normativas todavía no se han actualizado para poder requerir el personal adecuado de acuerdo a las actividades, a las funciones cada vez más complejas que venimos realizando. Entonces, también hay tarea y hay que hacer. Bien, entonces, al estar expuestos los pacientes a estos riesgos, ¿qué acciones se están tomando a nivel mundial? Nosotros tenemos la Alianza Mundial en pro de la seguridad del paciente, ¿no? Esta alianza que la lanza la Organización Mundial de la Salud lo anunció en el año 2004. Miren, recién en el año 2004, ¿no? Frente a la problemática que se venía viviendo a nivel mundial, se tenía que hacer algo. Entonces, la puesta en marcha de esta Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente en respuesta a una necesidad global de mejorar la seguridad en la atención sanitaria, se dio esto, ¿no? La Alianza, debido a que los fallos de seguridad del paciente constituyen un grave problema de salud pública a nivel mundial, colegas. En los países desarrollados, según estimaciones, nos dice que nada menos que uno de cada diez pacientes sufren algún tipo de daño al recibir la atención hospitalaria. Mire esto, en países desarrollados y en algunos países en desarrollo, el riesgo de infección asociado a la atención sanitaria es hasta veinte veces mayor que en los países desarrollados. Tanto así de esta preocupación que también todos los años, el diecisiete de septiembre, se celebra el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, ¿no? Cada año con un tema diferente. El año pasado se trató del tema sobre la seguridad en la medicación. El año anterior se habló sobre el tema de la seguridad materna. Y así cada año se le va poniendo un tema y se hacen grandes esfuerzos a nivel mundial por brindar esa información a todo personal de la salud para que tenga más conocimiento y pueda profundizar las acciones que se tienen que realizar para evitar estos riesgos. Vemos en América Latina la situación. En el año dos mil siete se realizó un estudio, el estudio IBEAS, ¿no? Para ver la prevalencia de efectos adversos en hospitales de Latinoamérica. Algunos países que participaron en este estudio, los vemos aquí, y que dieron como resultado lo siguiente. De cada cien pacientes que sufrieron evento adverso, nos dice siete murieron, diecisiete quedaron con incapacidad total, doce con una incapacidad severa y sesenta y cuatro con incapacidad leves. Y el sesenta por ciento de todos estos adversos, de todos estos eventos adversos, fueron evitables. Quiere decir que colocando ciertas barreras o cumpliendo los protocolos establecidos, se pudieron evitar todos estos eventos adversos. Bien. ¿Cuál es la situación de Perú en ese estudio? De acuerdo a los tipos de eventos adversos, ¿no? Una comparación de los porcentajes que resultaron en Perú y con los porcentajes de nivel global. En Perú, cinco hospitales fueron los que participaron en este estudio. El Hospital Dos de Mayo, el Hospital Cayetano Heredia, el Hospital Santa Rosa, el Hospital Grau y el Hospital Rebagliati. Como primera causa de estos eventos adversos, estuvieron relacionados con las infecciones nosocomiales. Luego les sigue los relacionados con un procedimiento, con cualquiera de los procedimientos, relacionados con el diagnóstico, generalmente en errores del diagnóstico, relacionados con la medicación, en cualquiera de las fases de la medicación, relacionados con los cuidados y otros catalogados como otros eventos adversos y otros pendientes de especificar, ¿no? Entonces vemos cuáles han sido las primeras tres causas, las infecciones nosocomiales, los relacionados con procedimientos, los relacionados con diagnósticos y les siguen los otros, ¿no? En nuestro país existen ya normativas que nos indican que debemos de brindar seguridad durante nuestra atención. El brindar calidad de atención implica también brindar seguridad, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, este decreto supremo, el número 013 del 2006, que aprueba el Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo, en el cual nos dice, en su título cuarto, ¿no? En el artículo 96, de la evaluación de la calidad de la atención de salud, nos dice bien claramente, ¿ah? Nos dice que a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9 del presente reglamento, los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo deben evaluar continuamente la calidad de la atención de salud que brindan, ¿no? Con el fin de identificar y corregir las deficiencias que afectan el proceso de atención y que eventualmente generan riesgos o eventos adversos en la salud de los usuarios. Esto quiere decir que cualquier establecimiento que va a brindar atención a nuestros usuarios, ya sea un laboratorio particular, ya sea un establecimiento donde vamos a atender pacientes, un consultorio dental, un consultorio médico, los hospitales con mayor razón, tienen que eventualmente evaluar la calidad de atención que están brindando dentro de su establecimiento para poder identificar cuáles son esas debilidades y tomar las acciones oportunamente para evitar que sucedan riesgos y eventos adversos a nuestros pacientes. Porque nuestros pacientes ya están expuestos a las complicaciones propias que tiene su propia enfermedad y al ir a un establecimiento en busca de soluciones de esa enfermedad que ellos tienen, todavía encima se tengan que exponer a los riesgos que implica o que hay a veces en la atención sanitaria que se les brinda, ¿no? Estos eventos, estas complicaciones que pueden ser evitables. Tenemos aquí nosotros los seis objetivos internacionales planteados por la Organización Mundial de la Salud que todos debemos de conocer y practicar en nuestro establecimiento. No solo personal de enfermería, sino todos los profesionales de salud médicos y no médicos deben de conocer, ¿no? El primer objetivo que está planteado es la correcta identificación del paciente. Por eso que actualmente vemos que los pacientes que están hospitalizados o que ingresan a un establecimiento de salud para poder hasta recibir una prestación portan un brazalete de identificación. ¿Por qué motivo? Por ejemplo, en la hospitalización. La enfermera conoce a su paciente. Sí, porque está constantemente con él. Pero la enfermera no es la única profesional que va a interactuar con el paciente. Con nuestro paciente van a interactuar médico, técnico, el personal de laboratorio, otros médicos de otras áreas pueden venir a hacer una interconsulta y es necesario que nuestro paciente esté correctamente identificado para que cualquiera de los profesionales, cualquiera del personal médico que vaya, cualquiera del personal de salud que va a interactuar con nuestro paciente lo pueda identificar fácilmente. Más aún, si nuestro paciente no está en condiciones de poder brindar sus datos correctamente porque puede estar con trastorno de sensorio. Entonces, es quien está encargado de la correcta identificación del paciente dentro del área de hospitalización de enfermera. En cuanto a la comunicación efectiva, el segundo objetivo nos dice de que dentro del equipo de salud todos los profesionales deben de comunicarse efectivamente. La comunicación escrita y la comunicación verbal. La comunicación escrita debe ser con letra clara. Y la comunicación verbal, cuando esta se realiza en un estado de emergencia, por ejemplo, si el médico te indica administrarle metamisol y un gramo, como un ejemplo, nosotros debemos repetir esa indicación. Y más aún, si no la hemos escuchado bien, ¿metamisol de un gramo, doctor? Él debe confirmar, sí, metamisol de un gramo. Esa es la confirmación verbal cuando se da una orden verbal. Y esta debe ser luego regularizada, escrita en la historia clínica. Porque las historias clínicas son de carácter legal y cuando se realizan las auditorías van a ver la calidad del registro que hay en estas historias. Y ahí la historia debe hablar por sí sola, como se dice. En cuanto a la seguridad de los medicamentos de alto riesgo, es muy importante que conozcamos todo respecto a lo que es el almacenamiento. La precaución es que debemos de tener cuando recibimos los medicamentos de los pacientes, que estos deben de estar separados en cajillas separadas con nombre del paciente y el número de caos. Esa es la forma correcta. Y también lo que debemos de tener en cuenta en los coches de paro. En fin, esto es un tema muy largo. Cada uno de estos es para una charla muy separada, ¿no? Cada uno de ellos está normado ya. Cada uno de estos objetivos. Luego, la cirugía segura. Dentro de los centros quirúrgicos se utiliza la lista de checklist, que es una lista en la cual se van a acotejar muchos criterios necesarios que van a garantizar la seguridad de esa intervención quirúrgica. ¿Quién es responsable de esta lista de verificación de la cirugía segura? Nos dice la normativa, que es la enfermera circulante. Entonces, este checklist debe ser dirigido por ella. Ella tiene la potestad de parar una cirugía antes de que inicie, en la etapa de la entrada, si no cumple los criterios de seguridad. Y lo dice la normativa. Lo otro es la reducción del riesgo a infecciones asociadas a la atención en salud. Esto relacionado con la higiene de manos. La higiene de manos es una técnica tan sencilla, sobre todo muy económica, y que salva vidas, literal. Entonces, estas prácticas, que parecen muy sencillas, son parte de las prácticas seguras que nosotros vamos a realizar el día a día en nuestro establecimiento, y que si no las realizamos, pueden ocasionar grandes riesgos o peligros. El sexto es la reducción del riesgo de daños por caídas. ¿Quién vela por la seguridad del paciente en la prevención de daños? En este caso, por caídas. La enfermera. Esta reducción de daños por caídas tiene también la normativa, en la cual le brinda un montón, una serie de parámetros para que pueda ella valorar el riesgo de caída de su paciente. Y esto debe ser registrado. Recordar siempre que lo que no está registrado, no existe. Trabajamos tanto, y si no lo registramos, es como si no hubiéramos hecho nada, ¿no? Todo esto es lo que les mencionaba, que se va incrementando. Lo que hacemos, debemos registrarlo. Y si está una sola enfermera con muchos pacientes, la calidad del registro tampoco va a ser buena. Es por eso que ya queda en mano de nuestros representantes poder actualizar esas normativas, en las cuales se pueda ver el ratio de enfermera por pacientes. En E-Salud, por ejemplo, tenemos una normativa del año 2012 o 13 todavía que nos está rigiendo, imagínense, ¿no? Todavía esto no se ha actualizado. Aparte de estos seis objetivos internacionales, nosotros en E-Salud estamos viendo la normativa, la directiva de prevención de úlceras por presión, de lesiones y prevención por úlceras por presión, ya que nuestros asegurados, la gran mayoría, son adultos mayores. Muchos de ellos con enfermedades crónicas y también postrados, en las cuales tenemos que nosotros cuidar de la integridad de la piel. Aquí vemos directivas de prácticas seguras. Estas son de salud que se dieron en el 2013. Esta resolución en realidad aprobó cuatro directivas, pero dos de ellas ya se han actualizado. Estas dos están en proceso de revisión, pero aún están vigentes y son muy útiles todavía para poder utilizarlas dentro de nuestras actividades diarias. Esta es la práctica de seguridad para la prevención y reducción de úlceras por presión, muy completa. Aquí nos da muchos alcances acerca de la prevención, de la curación con los dispositivos correctos, con algunos productos que nos describe claramente en qué etapa o en qué estadío de las lesiones se van a utilizar. Es muy completo. También tiene las escalas de valoración, tiene los indicadores que se van a medir. Es muy completo. Al igual que también la práctica, la directiva de prácticas de gestión del riesgo para la administración de medicamentos. Acordémonos que la seguridad en medicamentos no solamente son los cinco correctos. La seguridad en medicamentos tiene que ver con la prescripción, con la dispensación, con el almacenamiento. Tenemos que ver todo el contexto para que sea una administración correcta de medicamentos. Las otras normativas que se actualizaron, que se desprendieron de la resolución anterior, son las prácticas seguras en la identificación correcta del usuario. Tenemos la otra que es para prevención de caídas, prácticas seguras para la prevención de caídas. Debemos de conocer, colegas, todas estas normas, porque son las herramientas que nosotros, como profesionales del cuidado, debemos brindar. Nuestros cuidados cada vez también se han ido avanzando en lo científico, en lo tecnológico. Y tenemos nosotros que ir a la vanguardia de estos avances. Acá tenemos la lista de verificación de cirugía segura, que es del MINSA, y también tenemos la lista de verificación de salud. El ente normativo de salud es el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud se desprenden todas las normas y E-Salud las va adoptando. También E-Salud puede diseñar sus directivas, también enmarcadas a las leyes de MINSA, las leyes y las normas de MINSA. En la guía de implementación del proceso de higiene de manos, tenemos acá también al lado izquierdo, en la parte inferior, la que es de MINSA, y en la parte inferior, del lado derecho, tenemos la última normativa de salud. Anterior a ella, había otra normativa de higiene de manos, en la cual se enfocaba bastante en lo que son las estrategias multimodales de la Organización Mundial de la Salud para poder implementar la higiene de manos adecuada. En esta última directiva, nos está enfocando más acerca de lo que se detectó en el anterior, porque ¿qué detectábamos en lo anterior? Que los establecimientos de salud no garantizaban al 100% la infraestructura para que el personal de salud hiciera una adecuada higiene de manos. Faltaba siempre el papel, en algunos establecimientos faltaba de repente el jabón, y eso es a nivel de MINSA y E-Salud. Creo que en todos los establecimientos de salud que es de MINSA y E-Salud sucedía esto. Entonces, aquí se está buscando estrategias para que los líderes en cada servicio velen por la seguridad y puedan evaluar de una forma más real el requerimiento que realmente se necesita en cada servicio. A eso enfoca esta última directiva de higiene de manos. Bueno, acá tenemos la de las rondas de seguridad también. Colegas, cuando se realizan rondas de seguridad en sus servicios, la gran mayoría de recomendaciones recaen sobre la enfermera que es coordinadora o responsable del servicio. Es por ello que tenemos que conocer todos estos temas, porque de esa forma nosotros vamos a poder responder como profesionales a la gestión de los eventos adversos que se pudieran presentar. En el caso de las rondas de seguridad, es preventivo. Vamos a identificar antes de que suceda un evento adverso. Y luego, por último, tenemos la normativa de eventos adversos. Esta norma de eventos adversos nos va a dar los parámetros cómo es que vamos nosotros a reaccionar si en caso sucediera un evento adverso. ¿Cómo lo vamos a gestionar? Que es la parte central que vamos a seguir hablando más adelante. Con todas estas normas que les he mostrado, y de repente hay otras más, ¿qué queremos lograr? Queremos lograr en todos los establecimientos, lograr en el personal de salud, una adecuada cultura de seguridad. Cambiar de cultura no es fácil. Toma muchos años algunas veces. Tenemos que necesitamos el compromiso, tanto de la parte directiva, de los gestores, como del personal de planta, que trabaja día a día con los pacientes. ¿Qué nos dice este concepto de cultura de seguridad? Nos dice que es un patrón integrado de comportamiento individual y de la organización, basado en creencias y valores compartidos, que busca continuamente reducir al mínimo el daño que podría sufrir el paciente como consecuencia de los procesos de prestación de atención. Es una cultura lo que nosotros estamos queriendo forjar. Actualmente, ¿cuál será la cultura en todos los establecimientos? En la gran mayoría, ¿no? Porque hay algunos establecimientos que muy bien ya han interiorizado lo que es la seguridad del paciente, incluso han acreditado ya a nivel nacional con Minsa y también algunas como el INCOR ha acreditado con una institución internacional, que es la John Commission, acerca de... ¿Qué quiere decir esto? Que ellos garantizan calidad y seguridad en las prestaciones que ellos brindan. Y dentro de esas prestaciones está todo lo que es seguridad del paciente, todo lo que está involucrando a nuestra atención diaria. Entonces, ¿cuál es la cultura que actualmente predomina? Que observamos, ¿no? En su gran mayoría. La seguridad es una propiedad accesoria, nos dice, y secundaria al sistema. No se le está dando la prioridad que realmente requiere. Todavía no se le está dando esa prioridad en muchos lugares. El silencio y ocultamiento de los fallos y errores. Muchas veces ocurre un error, nadie quiere hablar de ello. Todo el mundo calla, todo el mundo todavía oculta. Pero esto es ¿por qué? Porque no tenemos una adecuada formación de nuestra cultura de seguridad. Todavía no la tenemos, una cultura bien fortalecida. Por eso es que no sabemos qué hacer, no sabemos cómo reaccionar. Mejor nos callamos. Prevalecen las actuaciones reactivas. Si alguien quiere hablar del tema, salimos al mismo, a la defensiva, ¿no? No, yo no, y a mí por qué me dicen. Si al otro también le pasó. Entonces, hacemos, no gestionamos adecuadamente cuando sucede un evento adverso. El predominio del individualismo. Muchos decimos, yo trabajo así desde hace 20 o 30 años y no ha pasado nada. Entonces, yo así voy a seguir trabajando. Nos cerramos y no queremos escuchar más allá de lo que ya nosotros nos encerramos ahí en esta zona de confort, ¿no? El ejercicio de una medicina defensiva. El ejercicio de una medicina defensiva que crea mucho costo a la institución. Es un acto médico que se practica no centrado en el paciente y que no va a beneficiar tampoco al paciente ni tampoco a la institución. Confianza excesiva en dispositivos y tecnologías médicas. Hay despersonalización de la atención en salud. A nuestros pacientes ya no los estamos viendo como una persona que tiene sentimientos, que tiene valores. Muchas veces los llamamos ya como la cama número tal, el diabético, la apéndice. Nuestro paciente es un ser humano, que detrás de él hay una familia también, ansiosa, con la expectativa de saber cómo va a salir su paciente. Y con lo que vimos en la primera lámina, ojalá que no falle nada. Ellos están siempre en ese pensamiento, ¿no? ¿Y cuál es la cultura que necesitamos formar? ¿Cuál es esa cultura a la cual nosotros queremos llegar? La seguridad es un componente esencial de la calidad asistencial. Que eso sea predominante, que existe un sistema de gestión de riesgo asistencial, que sea una conducta proactiva, que cuando suceda un evento adverso, lo que tengamos que buscar no sean culpables, sino soluciones. Que haya un clima de lealtad, comunicación abierta y confianza entre los gestores, los profesionales de la atención y los pacientes. Que el trabajo sea en equipo, que tengamos estandarización de ciertos procesos, que no que cada uno trabaje como crea conveniente. No, que se estandarice, que se estandarice la atención. La atención que se brinda tiene que ser centrada en el paciente. Toda la prestación de salud que nosotros queremos brindar en un establecimiento tiene que ser centrada en el paciente. El paciente al centro, pensando siempre en lo que le va a beneficiar al paciente. La comunicación debe ser transparente, debe primar el respeto, la participación en la toma de decisiones, también participa el paciente en estos aspectos. Cuando hacemos, por ejemplo, una encuesta de cultura, una encuesta de satisfacción del usuario, con esas encuestas, con esos resultados, nos ayudan a tomar decisiones para cada vez brindar un mejor servicio. Y bien, en los establecimientos, ya en la gran mayoría, existen áreas de calidad. Existen las áreas de calidad. Hacemos gestión de riesgo proactivo y hacemos gestión de riesgo reactivo. La gestión de riesgo proactivo es la que va a prevenir que ocurran eventos adversos. Mirar, identificar esas debilidades que existen en cada servicio para poder corregirlas oportunamente y evitar que suceda un evento adverso o disminuir el riesgo de que se presente ese evento adverso. No, la gestión proactiva, la gestión del riesgo proactivo es, por ejemplo, las rondas de seguridad. Se miden una serie de criterios y luego se dejan recomendaciones al servicio para que éstas sean cumplidas. La gran mayoría son de enfermería, otro porcentaje son del médico que es el responsable del servicio. Ambos tienen que trabajar en equipo para poder implementar las recomendaciones que se le ha brindado en un acta firmado por todo el grupo de gestión. Esto es muy importante, colegas. La gestión del riesgo proactivo, que es la que nosotros vamos a ejecutar cuando se presente el evento adverso. Hemos hecho nuestras rondas, hemos implementado nuestras directivas de prácticas seguras, pero a pesar de ello se puede presentar un evento adverso. No, se puede presentar. El riesgo disminuye, pero no desaparece, colegas. Entonces se puede presentar el evento adverso. ¿Y cuál va a ser la forma de actuación? ¿Qué se hacía antes? Buscábamos el culpable. ¿Quién fue el responsable? Sanción para el responsable. Expulsión de la institución, se decía. O de repente se etiquetaba de mal profesional a alguno de los miembros del equipo de salud. Eso no es así, colegas. La gestión del riesgo proactivo, la gestión, es buscar soluciones. La institución no gana nada despidiendo a alguien. Sancionando a alguien en el momento y ahí quedó, porque no se va a solucionar el problema. La causa, raíz que ocasionó a ese evento se tiene que analizar con metodologías que se vienen dando a nivel mundial. Y vamos a verlo aquí en estos minutos que vamos a presentar. ¿Cuáles son las fases de esa gestión de eventos adversos? En las cuales tenemos nosotros que ir paso a paso para poder dar soluciones a ese evento que se presentó. La solución va enfocada, como les decía, a hacer un análisis sistemático y corregir esas debilidades que ocasionaron que suceda ese evento adverso para que no vuelva a suceder o para disminuir la frecuencia de presentación de ese evento. A eso vamos enfocados. Entonces, aquí nosotros podemos ver cuáles son esas fases para poder gestionar un evento adverso. ¿Qué es lo primero que tenemos que conocer, colegas? Lo primero que tenemos que conocer es a identificar un evento adverso. Si nosotros sabemos identificar un evento adverso, ¿qué tipo de evento es ese el que yo tengo que prestarle atención para que se gestione? Primero tengo que saber identificar cuál es, no confundirlo con otro tipo de complicaciones. Luego tengo que saber cómo lo registro, a dónde lo tengo que enviar, cuál es el mecanismo para que la institución o los gestores sepan lo que ha sucedido e investiguen la causa raíz. ¿Cuál es ese mecanismo de registrar y notificar? Y cuando ya esté notificado, tengo que conocer cómo lo van a analizar, cómo se analiza ese evento, cómo voy a plantear las acciones de mejora para que se pueda buscar las soluciones y cada vez brindar más seguridad en la prestación que brindamos de nuestro establecimiento. Y finalmente hay que medir esos indicadores, a ver qué tanto impacto ha tenido estas acciones que se han implementado. Si se han implementado también las acciones, qué porcentaje. Acuérdense, colegas, que si queremos mejorar, tenemos que medir. Aquello que no se puede medir, no se puede mejorar. Entonces es muy importante los indicadores. Aquí vamos a desarrollar uno por uno. He tratado de hacerlo lo más sucinto porque esto es muy amplio, es muy amplio. Nos podría llevar muchísimas horas, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo lo más resumido posible. A ver, para identificar el evento adverso, ¿qué tenemos que conocer? Tenemos que saber que es todo daño o un resultado negativo en el paciente que surge como consecuencia del manejo asistencial y no de su condición clínica. Esta es una característica muy importante, ¿no? Que este evento ha surgido por el proceso de atención de salud que se le ha brindado, mas no es una complicación de su propia enfermedad. No es del curso natural de su enfermedad, sino es una situación que se ha presentado adicional a ello, ¿no? Por algo que falló en el proceso. Algún paso nos pasamos o nos saltamos o obviamos y se ocasionó el evento adverso. A esos eventos que se pudieron prevenir, a esos eventos es a los cuales nosotros nos vamos a prestar atención para poder gestionarlo. Tres características son las que no pueden faltar para poder catalogar este evento adverso que vamos a notificar. Uno, que ha causado el daño al paciente o que fue potencialmente, que podría causar el daño al paciente. Es un evento involuntario porque nadie sale de su casa diciendo, hoy día voy a hacer dos eventos adversos, en la tarde voy a hacer tres eventos adversos. Nadie sale a trabajar con ese pensamiento. Todos salimos a trabajar queriendo dar lo mejor de uno, querer brindarle lo mejor a nuestro paciente. Con esa idea salimos a trabajar y a prestar atención a nuestros pacientes. Pero surgen muchos factores que hacen que se presente el evento adverso. Por eso decimos es involuntario. ¿Qué otra característica tiene este evento adverso? Es producto del proceso de atención. Lo que les acababa de mencionar, ¿no? Una falla en el sistema, una falla en el proceso. Y sumado a los tres, produce el evento adverso. Son tres características que tiene este evento. Estos eventos que vamos a hacer. Muy bien. Entonces, este evento adverso tenemos que diferenciarlo también de otros conceptos, colegas. Tenemos que tener bien claro estos conceptos. Aquí vemos la complicación. Que nos referimos a esa complicación. Que no se puede evitar. Por más que le hayamos aplicado todo el protocolo correctamente, que le hayamos brindado la mejor atención a nuestro paciente, el desenlace es fatal. No se pudo evitar. Pero como institución se le brindó todo lo que está protocolizado y todos los recursos que pudiéramos tener a la mano. Pero de repente el enlace fue fatal, como les decía, y no se pudo evitar. Es por el mismo proceso de la enfermedad del paciente, por el mismo diagnóstico que ha tenido. Entonces, esa es una complicación que no se puede evitar. Entonces, a esas complicaciones no las vamos a notificar en lo que es gestión de eventos adversos. ¿Qué nos dice acá que es ese tipo de complicación? El daño es el daño o resultado clínico no esperado, no atribuible a la atención en salud, sino a la enfermedad o a las condiciones propias del paciente. Esa es una complicación no prevenible. No se puede prevenir. ¿El incidente qué es? Es una falla durante la presentación del servicio de salud que no alcanza a causar daño al paciente. Entonces, por ejemplo, si yo recibo una receta con los medicamentos en la cual me dice clorfenamina y yo recibo la ampolla, a la hora de aplicar mis cinco correctos, veo que la ampolla dice adrenalina. Yo apliqué mi barrera de seguridad, que son los cinco correctos que tengo que, antes de administrar el medicamento. Entonces, identifiqué la falla. ¿Qué hago? Tengo que solucionar. Realizamos el cambio en farmacia. Me entrega el medicamento que indica la receta y administro al paciente el medicamento correcto. Eso fue un casi, ¿no? Un quasi evento, nos dicen, ¿no? Entonces, si yo no me hubiera dado cuenta o no hubiera aplicado mi barrera de los cinco correctos, yo le administraba la adrenalina al paciente. Y quién sabe qué hubiera ocasionado en su organismo en ese momento, aparte de la taquicardia. Puede haber sido hasta alérgico, no sabemos, no sabemos. Entonces, o puede ser un paciente que sufre de arritmias o problemas cardíacos y encima una adrenalina. Bueno, imagínense todo lo que puede haber sucedido, ¿no? Entonces, pero no sucede porque lo detecté antes de él. Entonces, estamos frente a un incidente. ¿Eso lo reporto? Sí lo reporto. Y es, si yo reporto esos incidentes, entonces nosotros vamos a estar alertas a que eso está sucediendo y tenemos que ir a buscar a la causa raíz. Vamos a farmacia. ¿Qué está sucediendo en farmacia? ¿Por qué se están reportando muchos, de repente, errores en la dispensación del medicamento? De repente, el personal es insuficiente. De repente, ¿cómo estarán las formas de almacenamiento? O sea, algo tenemos que encontrar para corregir, ¿no? Y no cause, de repente, en algún momento, un daño más grande en el paciente o más grave. El evento adverso ya lo hemos visto, que es un daño no intencional, ¿no? Que daña ya al paciente, llega al paciente, ¿no? El evento sentinela, este es un tipo de evento adverso muy grave que puede causar la muerte en el paciente. O una discapacidad que le quiera para toda la vida. ¿Ya? Entonces, esas son las diferencias, ¿no? Una complicación que no se puede evitar. Un incidente, un evento adverso, un evento sentinela. Aquí, para quedar un poquito más claro, un ejemplo. Un paciente que recibe un tratamiento. Un paciente que recibe un tratamiento, vemos en la parte superior, sin error. Sin error. Entonces, si estamos sin error, le aplicamos todos los protocolos correctos, podemos tener un buen resultado. O podemos tener un mal resultado. Pero acordémonos que hemos aplicado todo el protocolo sin errores. Pues, pero aún así hay un mal resultado. Este evento, ¿es prevenible? No. Es un evento adverso o una complicación, pero es no prevenible. No se pudo prevenir porque se aplicó todo lo que estaba establecido, pero hubo un mal resultado. En lo que es el paciente, cuando es, en el caso de inferior, en la parte inferior nos ubicamos. Si nosotros aplicamos la atención al paciente y ha habido una falla dentro del protocolo, nos saltamos algún paso de repente, vamos a producir un daño. Ese daño puede ser de diferente severidad, leve, moderado, grave. Si este daño, si este grado de severidad que hemos aplicado en este paciente es identificado a tiempo, va a ser un casi error, un casi error. Lo que llamamos nosotros incidente, incidente, que también se notifica. Ahora, ¿qué sucedería si no lo identificamos? Hemos seguido, seguido con la cadena de errores y entonces se produce el daño en el paciente. Este evento adverso sí se pudo prevenir porque hubo una falla en el proceso que ya estaba establecido, pero falló. Entonces, logró lesionar al paciente. Y estos eventos adversos prevenibles se pueden evitar hasta en un 60%. También tenemos que diferenciar los tipos de eventos adversos. Un evento adverso leve, ya lo hemos mencionado, son por ejemplo, aquel que no alarga el tiempo de hospitalización en el paciente o que no le causa ningún tipo de lesión. Aquí, por ejemplo, vemos un paciente que es trasladado a un quirófano y en el letrerito que dice del paciente, intervención, histerectomía. Y el paciente es varón. Hubo ahí un error de identificación, pero si lo detectas oportunamente corregimos esto. Y supongamos que ese paciente en lugar de varón hubiera sido una mujer. Y si es una mujer que no da datos correctos y que se va a operar de otra cosa, pero el letrerito dice esterectomía. Entonces, así pueden ocurrir. Pero si esto se detecta y se corrige, solamente podría quedar un evento leve, un evento, perdón, en un incidente. En un evento leve puede ser si en caso le hubieran puesto anestesia, ¿no? Pero eso es recuperable rápidamente y no se prolonga el tiempo de hospitalización, ¿no? Vamos valorando según la intensidad. Un daño moderado ya aquí va a requerir por lo menos un día más de hospitalización, a más, un día a más de hospitalización. Si un paciente presenta alguna lesión dentro del hospital por alguna falla, ¿no? Una caída de paciente, podría ser también una reacción alérgica a un medicamento que, estando notificado que el paciente es alérgico, se le administra. Por ejemplo, si reporta, soy alérgico a la penicilina y recibe una penicilina, quizás no se rotuló en los identificadores de riesgo, ¿no? Y si aplicó la penicilina, estando registrado en algún lado, de repente no muy claro, que era un alérgico a la penicilina, ¿no? Un evento grave, como decíamos, aquí por ejemplo podríamos ver un cuerpo extraño, una cavidad que va a requerir intervención quirúrgica y por supuesto unos días más de hospitalización. Y el evento centinela lo llamamos así porque esto va a producir la muerte o un daño físico permanente que le queda de por vida al paciente, ¿no? Un evento centinela ya nos alerta a nosotros de que aquí hay graves peligros de seguridad del paciente, ¿no? Y también para poder identificar y conocer bien sobre los eventos adversos, debemos de saber cuál es la frecuencia de presentación. Esta pirámide es muy conocida. Muchas veces hemos escuchado que a los incidentes, no, eso no se notifica. No, es un incidente, no pasó nada. Colegas, es lo que más se notifica. Los incidentes es lo que más debemos notificar. ¿Por qué? Porque debemos prevenir que se conviertan en eventos adversos, graves o centinelas. Tenemos que actuar desde el inicio, desde temprano. Si nosotros vemos muy frecuente la equivocación de medicamentos en farmacia, si nosotros vemos muy frecuente que se están infectando las heridas, si estamos viendo muy frecuente que el paciente se está, o las camas, las barandas de las camas, están teniendo riesgo de que se desarman fácilmente o no son seguras para brindar esa protección al paciente, tenemos que notificarlo. Es allí donde vamos tempranamente a poder actuar, antes de que se presenten las lesiones en los pacientes. Se nos dice que en una pirámide, la pirámide de Henry's, los incidentes son 300 veces comparados con 29 eventos adversos y un evento centinela. Dicho de otra manera, nos dice que cuando se presenta un evento centinela, estadísticamente se debe haber producido unos 29 eventos adversos, moderados, leves y unos 300 incidentes. Generalmente en los establecimientos no hay muchos reportes. Ya se ha iniciado, sí, ya se ha iniciado, pero tenemos que reportar más para poder sincerar cuál es la realidad de nuestro hospital. Una vez que ya conocemos, ya identificamos cuáles son esos eventos adversos que yo voy a notificar, a qué eventos se refieren, a esos eventos que se pueden prevenir o a esos que no se pueden prevenir. Cuáles son los eventos que voy a notificar, esos eventos que se pueden prevenir, esos evitables. Una vez que ya conozco la diferenciación de estos términos, ahora quiero conocer cómo voy a registrar, cómo voy a notificar a los responsables para que sepan cuáles son estos incidentes o eventos que están ocurriendo en mi servicio. En mi servicio, porque somos el personal que está en planta, el que estamos brindando la atención directa al paciente, los que somos los testigos o los que presenciamos los tipos de eventos que están sucediendo. Es de allí donde nacen. Si no notificamos, todo el resto de la gestión no se va a poder hacer, no vamos a poder solucionarlo. Muy bien, entonces, el registro de notificación de eventos adversos. Hay barreras para notificar, nos dicen, porque solamente se notifica el 5% de los eventos adversos que se producen, solo el 5%. Y aquí nos hace una comparación en este gráfico, en este iceberg dice, el subregistro de las acciones inseguras. Lo que vemos en la superficie es lo que se reporta con una buena cultura de seguridad. Y lo que vemos debajo de la superficie, que es inmenso, son todos los eventos o incidentes que no se reportan. Y de los cuales nadie se da cuenta. A veces no nos damos cuenta. Y ha estado sucediendo frente a nosotros un evento. Como que también nos damos cuenta, pero debido a la cultura de seguridad que todavía no la tenemos muy bien formada, no la notificamos. ¿Y dónde está el otro 95%? ¿Dónde están esos pacientes que no se notificaron? ¿Qué nos está impidiendo, colegas, poder notificar en los servicios? La falta de conciencia de que un error ha ocurrido, ¿no? Como les decía hace un momento, a veces está sucediendo un evento adverso frente a nosotros y no lo sabemos identificar. Porque no conocemos que eso es un evento que se debe notificar, ¿no? No sabemos identificarlo. Pero yo creo que después de esto, sí vamos a conocer. Y vamos cada una de nosotros a investigar un poco más, ¿no? La falta de conocimiento de que se debe documentar y por qué. Muchas veces dicen, ¿para qué reporto? ¿Por qué notifico? No conocen. ¿Por qué no le hemos enseñado tampoco al personal? No le hemos socializado al personal. ¿Por qué es importante la gestión de los eventos adversos? ¿No? Entonces, no le dan la importancia y no se documenta. La percepción de que el paciente puede ser indemne al error. O sea, creen que el paciente no se va a dar cuenta de que ha ocurrido un error. Y actualmente sabemos que nuestros pacientes están muy bien informados, ¿no? Miedo a las acciones disciplinarias o denuncias. Es verdad, colegas. Muchos tenemos miedo de notificar porque de repente me van a ser responsable de esto. O mi colega va a decir, ¿por qué he notificado? Me va, se va a molestar conmigo. ¿No? ¿Por qué? Porque todavía tenemos esa cultura. No conocemos el por qué es de la gestión. ¿Qué busca la gestión del evento adverso? La falta de familiaridad con los mecanismos de notificación. Que no hay de repente el acceso a los mecanismos para poder notificar. Pérdida de autoestima. Los profesionales sienten que están demasiado ocupados para documentarlo. No lo escriben mucho tiempo, se dice. Pero en realidad las fichas son muy sencillas de poder llenar. La falta de feedback cuando se produce una notificación. O sea, cuando se notifica, queremos saber, ¿qué pasó con mi notificación? ¿Qué hicieron con mi notificación? ¿Cuál habrá sido el resultado? ¿Qué soluciones irán a haber? Entonces, tenemos que devolver esa información al personal para que conozcan de qué manera se ha solucionado o qué acciones se han tomado frente a ese evento que sucedió. Eso quiere saber el personal. Un sistema ideal. ¿Cómo sería? Para darle confianza al personal para que notifiquen. ¿Qué características debe tener un sistema para que el personal se anime a notificar? Primero, capacitarlos, ¿no? Capacitarlos, enseñarles por qué la importancia, qué es lo que se quiere lograr. Tiene que ser también una notificación que esté libre de sanciones. Es decir, que no sea de carácter punitivo. Que porque he notificado me vayan a sancionar o me tomen alguna represalia. Tiene que ser libre de eso. No puede haber represalias contra el personal que notifique. ¿Ya? No debe producir temor, sanciones o represalias. Tiene que ser confidencial, ¿no? El paciente o sea el informador que ha de realizar la notificación no tiene que firmar ni colocar su nombre en las fichas de notificación. Tiene que ser dependiente de las autoridades que sí son un ente sancionador. Por ejemplo, si internamente hacemos la gestión de estos eventos adversos en la misma institución para conocer justamente la causa raíz y poder identificarla, los que se encarguen de este comité no tienen que notificarlo. Es muy independiente. No tiene que notificarlo a su salud o a otras áreas que sí son sancionadoras. Entonces, nosotros, si es, si a su salud llega la queja del paciente, eso ya tiene otro trámite. Pero lo que compete a los comités de gestión de eventos adversos dentro de un establecimiento es interno para buscar soluciones, no para denunciarlo a los entes sancionadores. Nosotros en los comités de eventos adversos o los comités de eventos sentinelas no somos sancionadores. El análisis por expertos tiene que estar el personal entrenado, esa óptica tener para poder identificar la causa raíz siempre sin buscar culpables, sino con un enfoque sistémico. Tiene que ser ágil. Lo más pronto posible se tiene que realizar las recomendaciones para que se puedan implementar las acciones de mejora. orientado hacia el sistema, tiene que ser sistémico, no es individual, buscando solamente a una persona o a una causa. Es sensible, no? La oficina que recibe los informes debe ser capaz de difundir recomendaciones y consensuar actuaciones con las organizaciones que estén implicadas, no? Con los servicios que estén implicados. Entonces, aquí podemos ver, aquí podemos ver el modelo de la ficha de notificación de salud, la directiva de salud. Muy sencilla de llenar, solamente pide algunos cuantos datos generales en la parte superior. Luego tiene unos cuadros en la cual solo es para marcar el evento que pudo haber sucedido. Y si en esa lista no está estos eventos, abajo tiene un item donde puedes colocar otros, no? El tipo de evento. Estos solo son los eventos más frecuentes que salud puede haber identificado. Porque en la directiva y en las normas de MINSA hay un listado enorme de eventos adversos, no? De eventos leves, moderados, graves, sin ellas. Y en la parte inferior donde vemos el cuadro en blanco, se va a notificar brevemente, pero con precisión, qué es lo que ha sucedido exactamente con el paciente, qué consecuencias ha tenido y qué acciones se han tomado frente a ese evento. Estas fichas, el responsable del servicio, la enfermera, coordinadora de su servicio, debe de implementar un folder o un libro en la cual estén los formatos en blanco al alcance del personal para que en cualquier momento que necesite notificar algo, lo pueda realizar ahí. Y le puede dejar ahí en el folder, cualquier mecanismo que pueda implementar en el servicio. Puede de repente tomarle una foto, lo enviar al WhatsApp de la coordinadora, ya que las coordinadoras tienen el acceso a un aplicativo donde que van a ir alimentando una base de datos para poder saber estadísticamente después cuáles son nuestros eventos o nuestros incidentes que se presentan con más frecuencia en nuestro servicio y en nuestro hospital. ¿Para qué? Para poder tomar las decisiones que sean oportunas, que no demore mucho, no esperar a que suceda un evento sentinela. Y esta gráfica, esta figura que vemos al lado derecho, es la portada del aplicativo de reportes de eventos adversos en la cual se ingresa un acceso, una clave, y que solamente puede ingresar la persona que registra el evento después de haber sido seleccionado. Y el análisis. El análisis es la parte más importante, diríamos, para poder identificar la causa raíz de los eventos. Aquí mucha atención, por favor. ¿Cómo se realiza el análisis de estos eventos adversos que se han recolectado? Para entender un poco cómo es que se presenta este evento adverso, acá tenemos el modelo del queso suizo de reazo, nos dice, estos quesos, estos quesos tienen unos agujeros. Nos dice, estos quesos son barreras que la institución ha establecido para poder contrarrestar o disminuir la presentación de eventos adversos. Y esos agujeros vienen a ser las fallas que presentan, que pueden presentar estas barreras. La flecha roja que vemos nosotros ahí atravesando los quesos es el peligro. El peligro que va a ocasionar finalmente un daño. ¿Qué sucede? Por ejemplo, estos agujeros en los quesos pueden ser una técnica inapropiada a la hora de hacer un procedimiento. Puede ser la comunicación deficiente que existe de repente en un equipo de guardia. Puede ser la formación inadecuada que tiene el personal de salud. Puede ser un fallo en la supervisión. Puede ser la monitorización deficiente a los procesos que se realizan en nuestro establecimiento. Entonces, llega un momento en que todas estas fallas se juntan, confluyen, se alinean. Y el peligro fácilmente atraviesa todas las barreras y se presenta el evento adverso. Fíjense ustedes, por múltiples causas. No es por culpa de alguien, de solo una sola cosa. Son muchos factores que intervienen. Es un enfoque sistémico. Por eso le decía, cuando sucede un evento adverso, uno no puede inmediatamente decir, ¡Ay, ay, su culpa es del doctor, su culpa es la enfermera o su culpa de alguien! No es así, señores. Para cuando ocurre un evento adverso, se tiene que hacer un proceso de investigación para poder determinar las causas. No se juzga en dos minutos. ¿Ya? El modelo, también aquí vemos el modelo del protocolo de Londres. ¿Cuál es esa secuencia que debemos de nosotros seguir para poder hacer la investigación de un evento adverso? Primero, vamos a identificar la decisión de querer investigar. Sobre todo aquellos eventos más relevantes. Si son centinelas, es obligatorio la investigación. Seleccionamos el equipo investigador. El equipo tiene que estar capacitado en lo que es la gestión de eventos adversos, en lo que es la investigación, el uso de herramientas para poder realizar este análisis. Luego, vamos a obtener y organizar la información, ya sea de la historia clínica, en primer lugar, entrevistas al personal que estuvo involucrado, presenció ese evento, los protocolos, las guías, los roles del personal. Hay que hacer visitas a la infraestructura, el lugar de trabajo donde ocurrió el evento. Si fuera posible, la entrevista al paciente. Toda esa información se organiza, luego se va a establecer la cronología del incidente. Esto es, se realiza una línea del tiempo. ¿Qué pasó el día uno? ¿Qué pasó el día dos? ¿Qué pasó el día tres? Con la finalidad de identificar dónde falló el proceso. ¿Dónde falló el proceso de atención? Hay que identificar las acciones inseguras en esa cronología. Luego, vamos a identificar los factores contributivos, esos nueve factores que pueden haber influido para que suceda el evento adverso. Y finalmente, damos las recomendaciones y el plan de acción. Ese es el modelo del protocolo de Londres para realizar una investigación de incidentes o de eventos adversos. Aquí vemos que este protocolo se basa en el modelo organizacional de accidentes de James Ransom. Aquí vemos este modelo organizacional de causalidad de errores y eventos adversos. Vamos a empezar de la parte superior izquierda. Nos dice organización y cultura, las decisiones gerenciales y organizacionales. Aquí pudiera haber algunos diseños que muchas veces no se aplican en la realidad. Hay algunas normativas que muchas veces no son funcionales en la realidad. Son esas fallas latentes que existen ahí, que en cualquier momento puede influir también en que ocurre un evento adverso. Tenemos los factores contributivos. En la parte superior, María, vemos en la segunda columna, que hacen factores contributivos. Hay factores que están relacionados con las características propias del paciente, con la tarea y tecnología que se aplica o que se realiza, con el individuo, relacionados con los equipos, relacionados con el ambiente, que son condiciones que predisponden a ejecutar acciones inseguras. Son factores contributivos. En la tercera columna vemos acciones inseguras. Estas acciones inseguras pueden ser errores, son errores por acciones, omisiones o violaciones conscientes. Son fallas activas, ¿no?, que nos llevan a cometer el error. Y en la última columna vemos las barreras de defensa, ¿no? Estas barreras pueden ser físicas, como por ejemplo las barandas, ¿no?, los brazaletes, los carteles de identificación en la cabecera del paciente. Pueden ser administrativas las barreras cuando ponen al alcance del personal directivas de prácticas seguras, por ejemplo. Hay barreras humanas, barreras naturales también. Si estas barreras son efectivas, el error no se va a producir. Se va a quedar solamente en un incidente. Pero si estas barreras no son efectivas, se va a dar el evento adverso. ¿Ven? El error vence todas las barreras y se produce el evento adverso, ¿no? Es la forma como se dan los eventos adversos. No se da por una sola causa. Es multicausal. Es multifactorial. Muchos factores influyen. Esto es lo mismo que acabamos de explicar. Esto también. Aquí quiero... Estos son los factores, ¿no? Este es el diagrama de Ishikawa con el cual nosotros vamos a analizar los factores. ¿Cuáles factores? Decimos estos de acá. En la segunda columna dice factores contributivos. Cuando estamos en esa etapa, vamos a utilizar esta herramienta. Esta de acá. El diagrama de Ishikawa. ¿No? Son nueve factores que cada uno de ellos se va a analizar. En la cabeza del pescado, ¿no? También se llama la espina del pescado. Este diagrama de Ishikawa. Vamos a poner la acción insegura. Y nos vamos a ir preguntando. ¿Qué factores relacionados con los factores ligados a la tarea pudieron haber ocasionado que se presente esta acción insegura? Analizamos y vamos colocando ahí. Igual manera, con cada uno de ellos nos hacemos esa pregunta. ¿Qué factores individuales ocasionaron que se presente esta acción insegura? Colocamos ahí las respuestas. Y así vamos llenando cada uno de estas espinas. Es muy probable que de repente tres o cuatro factores hayan influido a que se presente esta acción insegura. No necesariamente los nueve, pero tenemos que analizar los nueve. ¿No? Tenemos que analizar los nueve. De repente solamente dos factores influyeron. Entonces, tenemos que identificar con esta herramienta. Acá una descripción de este análisis. Esto también es parte de un taller muy extenso. Lo vamos a pasar rápidamente y ya les compartiremos la presentación para que lo puedan leer más detenidamente. Este es el esquema que se utiliza actualmente, ¿no? En la descripción de a qué se refiere cada uno de estos factores, ¿no? A la hora que se va a analizar. Acá también tenemos una clasificación de los factores a qué se refiere cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, en pacientes, ¿no? Los factores de origen contributivos que están originados por factores del paciente, nos dicen que tenemos que tener en cuenta complejidad de su gravedad, gravedad o severidad de sus condiciones clínicas, su forma de comunicación, etc. En tarea y tecnología, el diseño de la tarea se refiere a que se está protocolizado, la atención que se está brindando al paciente. Si hay guías, hay protocolos que se han establecido, ¿no? Y otras cosas más. Y así por cada uno de ellos, hay factores que contribuyen a que pueda presentarse el evento adverso, ¿no? Bueno, es lo mismo que presentamos al inicio en la gráfica de la causalidad. Muy bien. Una vez que ya hemos analizado ese evento adverso con las herramientas que corresponde, entendiendo muy bien que ese evento adverso se ha originado por múltiples causas, ahora pasamos a priorizar esos factores para poder plantear un plan de mejora. Ese plan de mejora que se va a hacer llegar al servicio para que sea implementado, ¿no? Este es un modelo de plan de acción de mejora, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo simple, ¿no? Este cuadro realmente lo hemos adaptado de la directiva de notificación de eventos adversos porque es un poco más sencillo de entender por las personas que están en el mismo servicio, que de repente no tienen mucha familiaridad con estas herramientas, ¿no? Como hemos visto en las anteriores. Entonces, nosotros le vamos a armar, ¿no? Un plan y le vamos a poner las recomendaciones sobre un incidente, un evento que ha sucedido. Este plan tiene que tener una fecha de inicio, una fecha de final. ¿Cuándo se debe implementar? Esa fecha en que nosotros vamos a ir a verificar si realmente se realizó o no. Vamos a marcar si la acción se implementó, sí o no. Si sí se implementó, nosotros tenemos que evidenciarlo. Vamos a colocar en la parte donde dice observación y evidencias qué acción han realizado en el servicio, si realizaron la acción en el servicio, para poder disminuir la presentación de ese incidente o ese evento que se presentó. Por ejemplo, acá tenemos un incidente, nos dice una paciente obesa con edema, que presenta úlceras por presión de segundo grado, ¿no? Es de origen institucional. Tenemos que poner quién va a ser la responsable para poder implementar esta recomendación, esta recomendación que se va a plantear. ¿Qué se le plantea? Que fortalezca las medidas preventivas para las lesiones por presión y retroalimentar sobre las curaciones adecuadas. Acá vemos que sí se implementa, se le dio una fecha de inicio, ¿no? Cuando se le entrega este plan. Esto son casos ficticios, ¿ya? Se le entrega 30 de septiembre de 2022 y se le da una fecha de fin o un plazo, digamos, hasta el 20 de octubre. Terminado ese plazo, uno va y verifica si se implementó o no. Si se implementó, ¿qué observación ponemos? ¿Alguna evidencia? Si tenemos un documento, por ejemplo, se tiene que poner el número de documento, el NIP, ¿cuál es el asunto? En este caso, aquí vemos que realiza sesión educativa y taller sobre las medidas preventivas de lesiones por presión y curaciones. Presenta un informe. Acá debemos complementar con el número de informe, el número de NIP que presentó el informe. Y el resultado fue el que tuvo 15 pacientes, 15 asistentes a esa capacitación en su servicio, ¿no? Digamos que es un servicio pequeño. Y así, este sería el reporte de acciones de mejora. ¿Cómo nosotros vamos a medir ahora? Ya vamos terminando. Ya estamos en la parte final. No se me duerman. En el seguimiento de indicadores. Seguimiento de indicadores. ¿Cómo nosotros vamos a medir actualmente estas directivas? ¿Qué nos miden? Nos miden la adherencia del establecimiento de salud al registro de eventos relacionados con la seguridad de pacientes. ¿No? ¿Qué quiere decir? Si mi institución, si mi hospital está reportando, está activo en ese aplicativo. Si sí estamos reportando, vamos a estar bien, 100% de reporte. Acá no importa qué cantidad reportas, simplemente reporto o no reportas. Entonces, ahí nos van a medir ese indicador. Otro indicador que nos miden es la razón de eventos adversos. ¿Qué quiere decir? Es decir, aquí sí nos van a medir cuánto reporto de acuerdo a la cantidad de hospitalizados que tengo en mi establecimiento, ¿no? Que han habido en la hospitalización de mi establecimiento. Un ejemplo, si yo reporté 400, si he tenido, perdón, 400 pacientes hospitalizados en este mes, ese va a ser mi denominador. ¿Y cuántos eventos hemos reportado de esos 400? Entonces, en ese sentido nos van a sacar un porcentaje. Este porcentaje nos dice debe de ir en ascenso. ¿Por qué en estos años debe de ir en ascenso? Porque estamos formando cultura. Porque acuérdense que estamos empezando, que no reportábamos nada. Entonces, empezar a reportar 2, 3, 4 por servicio, 5, 10, sumamos todos los servicios. Ya reporté 30, reporté 50. O sea, va subiendo, esperamos en estos primeros años que se implementa la directiva, que este porcentaje vaya subiendo. Eso no quiere decir que, uy, qué bien que se presenten más eventos adversos. No, los eventos adversos existen desde muchos años, sino que tenemos que identificarlos y notificarlos. Los eventos están ahí, como hemos visto en la gráfica del iceberg. Cantidad de eventos adversos y de incidentes ocurren todos los días. Pero tenemos que identificarlos y notificarlos. Eso nos van a medir aquí en este indicador. En el otro indicador, en la parte inferior, en el lado izquierdo, nos van a medir los eventos adversos sentinelas que se hayan gestionado. Los eventos adversos sentinelas son de investigación inmediata. De inmediato se tiene que activar el comité de eventos sentinelas, realizar el proceso de investigación con el protocolo de Londres, utilizar las herramientas que hemos explicado y sacar un plan de mejora. Inmediatamente notificar al servicio que implemente ese plan de mejoras. Una vez implementado el plan de mejoras, podemos decir que ese es un evento gestionado. Ese evento sentinelas gestionado. Su salud puede enterarse por algún otro lado, porque de repente el paciente denunció. Sí, puede haber esa ruta también. Puede darse. Y viene a nuestro hospital a investigar y nos dice, se presentó tal evento sentinela en tu hospital. ¿Qué hicieron? Si no hicimos nada, sanción. Falta. Ellos sí son, ellos sí nos pueden sancionar. Pero, si nosotros informamos, el comité de eventos sentinelas realizó la investigación. Los factores que contribuyeron a presentarse a este evento adverso fueron tal, 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 tal. Las acciones que hemos tomado para disminuir este riesgo es esto, esto, esto. Se ha implementado. Aquí está el informe. Entonces, esa es una correcta gestión de un evento sentinela. ¿Para qué? Para que no se vuelva a presentar nuevamente ese tipo de debilidad. En eso, en muchos lugares todavía estamos muy bajos. No solamente en salud, sino en muchos establecimientos también de minsa. Creo que todavía esa es nuestra debilidad. Tenemos que perder ese temor a notificar, perder ese temor a hablar de ese evento adverso para poder gestionar adecuadamente y buscar las acciones que corrijan y prevengan que se vuelva a presentar ese evento. El último indicador que mide la gestión del evento adverso es los eventos adversos no sentinelas gestionados. Son todos los demás eventos que no son sentinelas que también se llevan el proceso de investigación muy similar al proceso de investigación que se realiza en el evento sentinela. Es muy similar. Muy bien, colegas. Hasta ahí hemos terminado. ¿Ven? Es el último, la última fase de lo que es el proceso de gestión de eventos adversos. Todo a grandes rasgos porque cada uno de ellos es un tema muy amplio de poder explicarlo. ¿No? El último ha sido el seguimiento y de los indicadores. Algunas sugerencias para evitar errores en nuestro ambiente laboral podríamos dar, ¿no? Algunas que dicen, por ejemplo, evitar interrupciones frecuentes. Las interrupciones hacen que podamos también tener un alto riesgo de equivocación. Cuando preparamos medicamentos estamos concentrados nosotros con la dosificación. Estamos concentrados nosotros con la aplicación de nuestros cinco correctos. Muchos de los establecimientos todavía no tienen ese ambiente adecuado en el cual podamos preparar tranquilamente un medicamento o la serie de medicamentos que, por ejemplo, tienen las áreas de hospitalización. Cada paciente tiene innumerables cantidades de tratamiento y debemos estar muy concentrados a la hora de realizar este procedimiento. En otros países, por ejemplo, hay letreros que dicen, ¿no? Cierra una cabina, no interrumpir. Enfermera preparando medicamentos. Evitar las órdenes escritas a mano. Bueno, ya hay muchos establecimientos, ya se está digitalizando todo. La receta sale impresa y es fácilmente de poder leer, ¿no? Las letras. Porque cuando eran a mano podía inducir a error. Una palabra podía ser confundida con otra palabra, ¿no? Eso era un factor que influía mucho en lo que podría ser, en confusión podría ser. La limitación, la limitación de las horas de trabajo continuada. No es adecuado pasarse muchas horas. Normalmente está establecido las 12 horas de guardia, ¿no? Pero 24 horas de guardia, 36 horas de guardia. ¿Usted cree que el personal que trabaja esas horas lo hace como lo hace con mucha seguridad? Está bien descansado. Tienen las mismas energías que si trabajara viniendo bien descansado. Hay error también acá cuando el personal no está bien, no ha descansado bien para poder realizar o iniciar una guardia. O pasarse muchas horas, ¿no? El entrenamiento supervisado del personal, sobre todo cuando recién ingresa a un establecimiento. Por más buen profesional que sea, cuando es un establecimiento nuevo, es una casa nueva en la cual necesitamos el proceso de inducción. Que alguien nos diga los procesos administrativos de ese establecimiento. Porque de un establecimiento a otro, los procesos administrativos son diferentes. Son diferentes. Hay que supervisar al personal nuevo, sobre todo cuando va a realizar algunos procedimientos, ¿no? La cultura de debatir errores. Hay que mejorar, hay que fortalecer esa cultura de debatir errores. Sin temor, sin buscar culpables. Nosotros también recepcionarlo de la mejor manera. Si nos hacen una sugerencia o nos están indicando que tal o cual cosa no va por ahí, el proceso no es por ahí. Tenemos que escuchar, ¿no? El conocimiento preciso de datos, equipos y determinados dispositivos y tratamientos de urgencia. Hay que conocer muy bien cuando vamos a tener dispositivos nuevos, sobre todo en nuestro servicio. El desarrollo de un entorno proclive al aprendizaje continuo. Tenemos que estar abiertos al conocimiento, abiertos a la información, abiertos a la investigación. Cada vez esto de la tecnología y la pandemia que nos ha dejado un boom de información. Hay mucha facilidad para adquirir esta información. Tenemos que estar a la vanguardia, tenemos que informarnos también. El liderazgo efectivo y el trabajo en equipo. Tenemos que trabajar en equipo. Enfermería no trabaja sola. Laboratorio no trabaja solo. Médico no trabaja solo. Somos un equipo que está a la disposición del paciente. Pongámonos un poquito en el lugar del paciente. Ustedes en un establecimiento. ¿Quién te va a atender? ¿Quién te va a dar los medicamentos? ¿Quién te va a sacar la muestra de sangre? Necesitas de un grupo de personal de salud, de un equipo para que te pueda atender. Entonces hay que trabajar en equipo, con un ambiente laboral agradable, buenas relaciones interpersonales, trato amable, respetuoso, para poder tener un ambiente laboral también adecuado, agradable. La formación, a ver, el equipo, falta de experiencia, formación insuficiente. Tenemos lo que les recalcaba siempre, hay que estar siempre velando por nuestra formación. Es lo que también nos demanda nuestro colegio de enfermeros, estar siempre actualizado. Mejorar la comunicación verbal entre el equipo, los familiares y la familia. Esto es muy importante. La familia, los pacientes y el equipo de salud. Señores, cada vez que hay un paciente, hay detrás de ellos toda una familia que se crea un trastorno en el ambiente de su familiar. Todos están preocupados por ese miembro de su familia que está en un hospital con personas extrañas, que no sabemos si lo están tratando bien, no sabemos cuál va a ser el progreso de su enfermedad, no sabemos si algo puede fallar, no sabemos muchas veces nada cuando tampoco informamos adecuadamente a los familiares. Un familiar bien informado va a ser un familiar que va a ser un familiar que va a disminuir la ansiedad, va a ser un familiar que inclusive va a colaborar con el cuidado de su paciente. Cuando vemos el programa familiar acompañante, un familiar bien orientado va a ayudar, va a contribuir en el proceso de recuperación de su paciente, de su familiar. Tenemos que entender eso, señores, y hablarle con el informe con palabras claras. No debemos deshumanizar la atención. No podemos tener una voz, una voz de mando, una voz que da órdenes a familias que están de repente muy sensibles en el aspecto emocional por su familiar, inclusive el mismo paciente. Tener cuidado con nuestro tono de voz que usamos con nuestros familiares y con nuestros pacientes. El respeto, señores, no olvidar. Decimos muchas veces que enfermería debe ser reconocido más por la sociedad porque hacemos muchas cosas, es verdad, hacemos muchas cosas. Pero esas cosas tan importantes que a veces hacemos, las tiramos al piso simplemente porque gritamos a un familiar, porque levantamos la voz o no nos comunicamos adecuadamente. Se nos va al piso la imagen, no de esa persona, no de esa enfermera, de todas las enfermeras, porque nos echan el mismo saco a todos. Entonces, las relaciones interpersonales entre el equipo de salud, entre el paciente y entre el familiar es clave, es clave, es clave. Cuidar los aspectos de confort en el ambiente de trabajo. La iluminación tiene que ser adecuada y si no es adecuada hay que reportarlo para que eso se corrija. El control del ruido, no podemos estar trabajando en un ambiente con mucho ruido. El orden y la limpieza es primordial, el orden y la limpieza es primordial. Si no tenemos las cosas ordenadas, hay riesgo de confusión de objetos, de medicamentos, de historias, de todo. Si no hay una buena limpieza, estamos expuestos a enfermar con alguna transmisión de alguna enfermedad que tengamos por ahí. Por ejemplo, en el tiempo del COVID se reforzó mucho, mucho el tema de la limpieza y siempre debe ser así, no solamente en época de pandemia. Siempre la limpieza y el orden debe ser primordial. Bueno, colegas, terminando para decirles este mensaje, recordar este mensaje de nuestra querida Florencia Nightingale, que nos dice, la enfermería es un arte y si se pretende que sea un arte, requiere una devoción tan exclusiva, una preparación tan dura como el trabajo de un pintor o de un escultor. Pero, nos dice acá la gran pregunta, ¿cómo puede compararse la tela muerta o el frío mármol con el tener que trabajar sobre el cuerpo vivo? ¿No? El templo del espíritu de Dios nos dice. Es, enfermería en realidad es una de las bellas artes, casi diría la más bella de las bellas artes. Es lo que nos dice nuestra querida Florencia. Y un pequeño mensaje, ¿no? Que nos dice que las pequeñas acciones de cada persona encaminadas al mismo fin consiguen grandes cambios. Y eso es muy cierto. Pequeñas acciones que cada una de nosotras vamos haciendo generan grandes cambios. Y eso no lo duden, colegas. No dejen de hacer esas pequeñas acciones cada día durante el desarrollo de nuestro trabajo. Y bien, sin más, nada más que decirles, yo les agradezco mucho por su atención. Compartir esta información muy valiosa que todavía desconocemos mucho en algunos de nuestros establecimientos. Hace algunos años atrás, yo misma desconocía sobre esta información que tan importante es. Y que también debería ya de incluirse en la currícula de las universidades, en la formación del personal de salud. Es uno de los objetivos que ha planteado la Organización Mundial de la Salud, que es la tendencia a que todos estos temas de seguridad de paciente, prácticas seguras, se incluya en la currícula y se exija para poder ingresar a trabajar en cualquier establecimiento de salud que tengan la formación en estos temas. Por ejemplo, en Colombia ya tenemos y existe la especialidad en seguridad de pacientes. En nuestro Perú todavía no vemos esta formación en pregrado. Todavía no vemos tampoco la especialidad en estos temas. De repente, probablemente, en un corto periodo de tiempo ya se pueda ver en las universidades. Ya debería de incluirse ya en la currícula de la formación de nuestras colegas de pregrado. Bueno, muchísimas gracias. No sé si hubiera alguna pregunta, colegas, gustosa de poder resolverlos. Muchísimas gracias, licenciada Melina, por su excelente disertación. Y nuevamente, es una buena importancia de poder hacer los adecuados reportes. Indicar a los colegas que ya está en el chat, el link de asistencia. Es importante su registro. Tenemos acá la intervención, licenciada Karina. Adelante, licenciada, escuchamos. Si quiere hacer alguna pregunta, comentario, por favor. Muchas gracias. No podía perturar el audio. Primero, agradecerle a la licenciada Melina, tan brillante exposición. Realmente ha sido muy ilustrativa, muy sintética y de todo corazón, muchas gracias. Muchas gracias. Mi pregunta está dirigida a, en qué momento, o bueno, no he escuchado mencionarla en la parte de la auditoría, pero podríamos en algún momento solicitar al equipo de auditor, de auditoría en salud o auditoría médica, también su participación en alguna sugerencia, en alguna intervención. ¿Es viable ello? Gracias. Bien, gracias, licenciada Karina. Sí, la norma técnica de auditoría indica que todos los eventos centinelas que se reportan van a ser obligatoriamente investigados también por el comité de auditoría. Muy aparte de ello, en salud tenemos la conformación de los comités de eventos centinelas. La comisión de eventos centinelas también realiza el mismo proceso de investigación, con la diferencia que el comité de auditoría va a reportar esta investigación al nivel central de salud. Y muy probablemente si esto llegara a, por otro lado, una denuncia de parte de los familiares, porque los familiares también están en su derecho de presentar su denuncia o su queja, si llegara esto a su salud, ellos van a venir por esa ruta y van a pedir la información, la información del área de auditoría. Por supuesto que ya la auditoría de ahora no es como la de antes, que de repente se pensaba, buscaba sancionar algo. No, la auditoría de ahora también es con los fines de mejorar la calidad y no busca un culpable. Utiliza los mismos mecanismos que hemos visto ahora de la investigación del protocolo de Londres, la investigación enfocada a un sistema, a diferentes factores. No hay un culpable, no se busca un culpable, sino se busca los factores que han contribuido a que se presente ese evento adverso. O sea, la auditoría sí va a evaluar los eventos centinelas y también el comité de eventos centinelas. O sea, son investigaciones que van a veces paralelos, pero ambos con el mismo objetivo. Puede haber eventos adversos que no son centinelas, que los va a evaluar también el comité, y que la auditoría lo tomaría como un caso, una investigación de casos programados dentro de su plan anual. Pero sí, sí intervienen también los comités de auditoría médica. Empieza con el comité de auditoría médica la evaluación de estos eventos centinelas. Y si en el caso no hubiera solamente la intervención o participación solo del acto médico, aquí han intervenido de repente otros profesionales, se hace una investigación ya con el comité de auditoría en salud, en la cual intervienen diferentes profesionales, ¿no? Ahí puede haber enfermeras, también puede haber médicos, obstetras, odontólogos, en la cual se va a realizar la investigación, ¿no? Cuando ha habido otros profesionales que han participado en el evento adverso, ¿no? Ese es el proceso en lo que es auditoría médica y en auditoría en salud. Si hubiera alguna pregunta o supe disipar su duda, licenciada Karina, o alguien más quisiera alguna, pasar alguna pregunta. Gracias. Muchas gracias. Sí, le escribía al WhatsApp, le preguntaba cuál es la normativa que sustenta la formación del comité de eventos centinela, y si este es por servicios o uno solo para todo el hospital. Ya, el comité de eventos centinela, dentro de lo que es la directiva de notificación de incidentes y eventos adversos, nos indica que el comité de eventos centinela debe ser conformado al inicio del año, y es solamente un comité por todo el hospital, no es por servicios, es por todo el hospital. Gracias. Licenciada Catalina está levantando la mano. Sí, muy buenas noches, no sé si me escuchan. Sí, buenas noches. Buenas noches licenciada primeramente quería felicitarle por su maravillosa presentación y actualización con respecto a estos temas que son sumamente importantes pero a la vez también una gran preocupación porque son pocos conocidos como también lo acabas de mencionar durante tu presentación existen todavía esa gran debilidad del desconocimiento de los efectos que puede causar una notificación de un evento y tú bien claro lo has remarcado, lo has mencionado entonces aquí mi consulta y mi interrogante es si existe algún comité en el cual evalúe los resultados o las respuestas ante estos eventos adversos notificados o sea no solamente es que se notifique pero si hay un plazo estampulado para poder dar corrección a estos eventos notificados yo le doy un ejemplo solamente para dar una idea general colega en el hospital en el cual laboro se estuvo durante la pandemia haciendo notificaciones durante unos cuantos meses sin embargo vimos que no había respuesta a la solución de estas notificaciones eventos entonces por eso nace mi pregunta la consulta si existe de repente algún comité en la cual fiscaliza al área correspondiente en este área al área de calidad en la cual no se da solución ¿no? porque ese fue uno de los motivos por el cual ya los colegas dijeron pero estamos notificando 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 y sin embargo no hay solución ¿no? entonces para qué nos esmeramos en notificar esa era mi consulta licenciada muchas gracias gracias licenciada sí existe un comité que es el comité de gestión de calidad del establecimiento de salud este comité está conformado por los funcionarios del establecimiento ¿no? el director el administrador y los este grupo de gestión son los mismos que están conformando el comité de gestión de calidad del establecimiento en la directiva que nosotros nos rige en salud por ejemplo nos dice que este comité debe de tener reuniones mensuales para poder analizar los eventos que tenemos presentados y poder dar el elaborar el plan de acción que se le va a entregar al servicio en la cual se haya identificado los eventos adversos más frecuentes en caso de tratarse de eventos centinelas ahí sí actúa el comité se debe de inmediatamente activar el comité de eventos centinelas ¿no? queda ya potestad de dirección solicitar la investigación también por el comité de auditoría médica que debe le corresponde también intervenir en ese caso de centinelas ¿no? pero en el caso de los otros eventos leves moderados si son leves por ejemplo se le hace la notificación al mismo servicio porque son los responsables del mismo servicio de implementar esas recomendaciones se le da plazos que sean congruentes de acuerdo al tipo de recomendación que se le da si por ejemplo se le indica realizar como acción de mejora el entrenamiento a su personal en RCT por ejemplo se le puede dar el plazo un mes o mes y medio mientras que organiza todo ¿no? si en caso se le indica notificar al personal sobre el cumplimiento de la norma técnica número tal eso no le va a llevar más de una semana entonces de acuerdo a la recomendación que se le brinda los responsables del servicio donde ocurrió el evento adverso tienen que implementar estas recomendaciones llega ese plazo esa fecha en la cual se le hace la visita quien va a ir a hacer la monitorización el responsable del área de calidad porque él es miembro el responsable del área de calidad es miembro del comité de gestión de calidad del hospital entonces hace la verificación si cumplió o no cumplió si en caso también los responsables del servicio necesitan asesoramiento técnico ¿cómo es que van a implementar esa recomendación? también tienen que coordinar con el responsable de calidad porque es el que presta el asesoramiento técnico para poder implementar esas recomendaciones entonces de esa forma se hace luego un informe de la verificación de la implementación de las acciones de mejora se remite ese informe a los responsables del servicio para que socialice con todo su personal ¿no? de las acciones que han implementado y que lo socialice con todo el personal porque todo el personal tiene que conocer qué acción se ha tomado frente a los eventos que se han notificado ese es el proceso que se realiza o sea como mencionamos en una parte de la presentación se tiene que realizar el feedback el personal tiene que saber qué pasó con esa notificación que emitieron y los responsables de implementarlo son los mismos coordinadores o jefes del servicio pero ha pasado por un proceso de análisis por el comité de gestión de calidad quien va a hacer el plan ¿no? las recomendaciones y remitirlo a los responsables del servicio a veces hay las fallas por este si el comité de gestión no se reúne no elaboran el plan entonces no les va a llegar nada al servicio los responsables que tienen que implementar entonces ahí se pierde se pierde ahí en el tiempo conforme va pasando más tiempo se va desvirtuando se pierde el interés por la por la gestión de ese evento o se van presentando otros eventos más relevantes y se van dejando de lado las respuestas deben de ser inmediatas en el mismo mes sería lo ideal de poder resolver la implementación de estas recomendaciones que se brindan como acciones de mejora lo ideal es dentro del mismo mes salvo que sean algunas acciones que van a tomar un poco más de tiempo se puede dar un plazo de un mes y medio o dos meses ¿no? pero tiene que haber tiene que cerrarse esta investigación con un informe que regresa al mismo servicio esa es la ruta licenciada si alguien más desea hacer alguna pregunta ¿no? bueno licenciada Sugei no sé si alguien más no sé si en su chat le habrán preguntado algo ¿no? 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 Gracias.